Nights of Brave Land Hermano, baja aquí No tiene español No entiendo Tienes inglés, alemán, francés, polaco, portugués, turco, chino y chino simplificado Y no tienes español No entiendo En fin, vamos a probarlo ¿De acuerdo? Lo tenéis disponible ya en Steam Salió en febrero de este año, 2023 Vale unos 10 euritos más o menos Y... Vamos a darle Voy a jugar con mando, por cierto Nights of Brave Land ¡Salute! A ver, supongo que son diferentes personajes O simplemente son avatares Aquí tenemos un tío con una espada Este tiene un hacha Este tiene una daga Y este tiene un pincho Un garrote Una lanza Otro garrote Y otro pincho Vamos a jugar con este personaje, ¿no? El mítico Imagino que también podréis jugar de forma local, ¿eh? Stop, who's coming? ¿Quién viene? Estoy buscando la famosa hermandad de los héroes Quiero unirme a sus filas ¡Halas! No sé qué All the went to the dog Bandit no sé qué No sé cuánto Eh... Espabila Supongo que tengo que demostrar mi valía, ¿no? Vale, tenemos un... Un do... Un dash Perdón No disponible No disponible Buenas tardes Ok Nice Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos... ¿Esto qué es? Ah Ah, son... Son... Celebraciones y cosillas, ¿no? Bueno, pues nada Eh... Primera misión, parece Barrio Lacha Obsesionado con la cocina Pues vamos a por él Rookie o Fighter ¿Cuál es la diferencia? La dificultad, entiendo Precio por capturar Ah, materiales Ok, pues Eh... Dale caña Eh... Quiero hacerlo en Fighter Vamos a jugar con dos cojones Tenemos una piedra Que podemos tirarla Tenemos una espadita de mierda Y... Espamear La X Ah Se ha bugueado ya, coño Acabamos de empezar Hemos comido uno de fruta Hemos comido uno de alimento Para poder avanzar Ah, es un mapa Y en el mapa elegimos caminos, ¿no? Y hay eventos y demás Dice Los bandidos están intentando saltar El viejo campo de entrenamiento De la hermandad Vale, voy a ayudar Ok Ataque cero de tres Toma Dios Ah, un power attack Ok O sea, si es así Toma Eh... Me está gustando, ¿no? Pum Toma Buen combo A ver qué tenemos por aquí Equipamiento Una espadita de mierda Un tirachinas O sea, un tirachinas no Una onda Y un equipamiento Y una pecherita Bastante pocha Tenemos más cosas Ya lo iremos viendo, supongo, ¿no? Esto es un tutorial, ¿no? Sí, evasión Esto es un tutorial Facilito A ver Ah, vale Me pide que lo destruya Con el lanzamiento Y recargamos pegando Por lo que veo Herramientas Dinerillo ¿Esto qué es? Simple brush Ah, armas distintas Tienen más attack speed Pero hacen menos daño A ver Uh, vamos a probarlo O sea, pega menos Pero más rápido Vale, primera fase completada Avance nivel del estilo Mario, ¿no? Por fases Uno rey a uno Uno rey a dos Cada avance consume uno de comida ¿Veis? Se lo come Ok Con eso es una preciosa elfa En la, en la, no sé qué De los árboles De la sombra de los árboles, supongo Está ayudando a los viajeros Durante muchísimos Durante muchísimas edades ¿Cuál es tu deseo? Vida ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿No? ¿Cuál es tu deseo? ¿No sé qué es? ¿Comida? Te da un, un saco de tortillas De, 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 de Tortas élficas Vale ¿Esto qué es? Assort me street and peace Es un evento y había varias opciones Le di a la A para saltar rápido al texto Y hemos construido un puente No sé, no sé cuáles eran las otras opciones Bonus de talento Bueno, lo hemos hecho bien, parece Está bien Mi personaje está feliz The trail of billions ends by the entrance Vale El camino de los villanos termina en la entrada de un portal Hacia nuevas tierras Vale Atravesar el portal Sales del portal mágico Bendición, bendición Ah Hostia, que tengo que elegir una Toma Cada cuatro movimientos no gastan las provisiones A ver ¿Dónde puedo ver esto? Las bendiciones Ahí están Son como trades ¿No? Para el resto de la run Dice De repente Un Grupo de pollos enfadados Bloquean el camino ¿Quién les ha dejado salir? Eh, pollo Ven aquí Aterriza pesado Vale ¿En serio, tío? Toma Cae, bobo Ahí está Mierda, le he dado que lo quiero Ajá Pedrazo Combo Y ya estaría, ¿no? Coño Cae ahí, bobo Toma, pedraza Eh, hay un montón de peña ahora Vale ¡Ah! Ni me lo haga tocar, eh Que me lo hago no hit Vale Un arma nueva 110 de daño Pero menos 82 de ataque speed A ver Pero tiene más rango Vamos a probar las diferentes armas que me van dando Victory Otra herramienta Ok Perfecto No sé qué pone ahí Vender provisiones A cambio de Tres Poyetes No, vender tres polletes Dice Eh, hacer una Actuación A ver Empiezas a cantar una vieja balada En el centro de la plaza Ni hagas ¿Qué es esto? Éxito, ¿no? La audiencia aplaude Y te tira un montón de monedas Let's go 18 monedas De puta madre Eso es combate Y esto es evento Evento Dice El no sé qué Solo nos alimenta con calabazas No, con sopa calabazas ¿Puedes compartir algo con nosotros? Compartir comida Cantar una balada Acerca de los beneficios de las calabazas ¿Vale? Hostia cagada Dice Esta canción Solo hace que mi estómago Se retuerza de dolor Come on Te enseñaremos Una lección por imbécil ¿Ah, sí? A ver Enséñamela Enséñamela Quiero verla Hostia La lanza Mete muchísimo ¿Dónde vas? Me encanta lo de la La piedra Tío Te lo prometo Oye Está muy rota la lanza ¿Dónde vas? No sense Ah, que se juran Vienen lobos también Vale, reviento Lo que estoy viendo Que el combate es como muy fácil ¿No? O sea, los enemigos no ¿Esto qué es? Poción medicina Y esto es un casco 5% bonus a granadas Y a pistolas Y más 70 de vida Vámonos Los enemigos no plantan mucha amenaza Me han dado un logro elusivo ¿Qué logro es? Ganar 3 batallas sin recibir daño Facilito Ah, mira Puedo volver atrás Para elegir el camino de arriba Si quiero Tiendita Eh, hostias 295 de daño Lo que gasta 60 de energía Supongo que esto lo puedo cambiar Por la piedra ¿Verdad? A ver Amigo Me piro ¿Puedo volver atrás? ¿Puedo volver atrás? Eso es un boss Dice Encuentras una Un grupo de gente Diggers Como excavadores ¿No? Malvados Una buena pelea Después del almuerzo Lo que hace falta Volvamos y ponemos No os cubráis Por favor Toma Loco He perdido la racha De no recibir daño Ok ¿Dónde vas? Me han jodido la racha Tío Vale Un pollete Dinero Y eso es una espada Te refiero la lanza Dije que iba a probar Todas las armas Pero prefiero la lanza A ver al boss Vale Puedo avanzar Hostia Me pide comida Para avanzar Para allá también Pasar Has alcanzado La tierra O el O el área Lo que sea Los terrenos Del más insaciable De los bandidos Es hora de luchar Con él Cara a cara Atacar Barry the axe Toma Barry Me lo va a tirar Uno ¿A que me lo hago No hit? Ay Pensé que no llegaba Tío Es mejor Dos yards Y arriba Es mejor Dos yards Y arriba Y no hacia Detrás Ah Facilito Victory Logro es bloqueado Cocked Capturado Vale Perfecto Un nuevo villano Ha sido desbloqueado Black Hood Ok Ok Acá hay otro equipamiento No sé cuánto Ok Perderás todo el equipamiento Y el oro Al final de la aventura Pero obtendrás materiales Para mejorar la hermandad Vale Finalmente alguien decidido A lidiar con esos bandidos Vale Tengo que ayudarte Vale El herrero Los materiales para mejorar mi equipamiento Ok Vale ¿Esto qué es? Número de herreros No sé qué Vale Daño del arma 2% Y del arma Y del arma A distancia Otro 2% Vale Pues mejoro el arma Ok Esto es otro personaje Que hay que desbloquear La hechicera Y luego otro Que está aquí abajo ¿No? Porque es una hechicera O algo así 200% ¿Qué significa 200%? Y porque no puedo acceder A las otras dificultades Tío Complete the game Ah vale Cualquier dificultad Ok Vale Vámonos Vale Va por niveles Y en los niveles Hay diferentes Eventos Y diferentes tipos de combates Y tal Vale Vale Ya entiendo el juego Ah Este es protegerle Vale Hay que protegerle Pero no vayas a por ellos Tonto Va a aguantar eso Ah Este es tonto Nah Me loco Ah Joder Es que atacan A mucha distancia ¿Qué es esto? Cóctel incendiario Dámelo Ok Vale Un puto cóctel molotov Eh Me está gustando mucho el juego Muy chill Muy tranquilito Y con amigos Tiene que ser muy divertido Eh No sé qué es esto Vale Los bandidos más altos ¿No? Tienes que pagarnos Para poder pasar Darles todo el dinero Intimidar Intimidar Está roto el cóctel Eh Quizá creo que le falta al juego Un poquito más de frenetismo ¿Eh? ¿No? Es tan pausado Y tan lento Que es demasiado fácil ¿O tengo yo esa impresión? Que mal he tirado eso Yo le daría un poquito más de rapidez Tanto a los enemigos Como Y Solo Yo creo que solo los enemigos Fíjate lo que te digo Joder Igual Le pondría velocidad A los enemigos Un tridente Vale Es que son Van muy lentos Y entonces Resulta tan fácil Hacerles stunlock Ese es el portal Vale Igual deberíamos esperar ¿No? Ir aquí abajo Los bandidos Vienen a por mí Anda Mira Yuhuuu Toma ¿Me hago daño yo? Creo que no Creo que yo no me hago daño Toma El cóctel Molotov Es un poco pochete Aunque igual Contra un boss Está guapo Toma Rich man Me ha dado un logro Elixir de curación Dinerito Y una armadura No me mola mucho El tridente Ni me gusta El cóctel Molotov Ya cambiaremos Todo eso Supongo Vámonos Una bendición O una maldición Resin ¿Qué es esto? Vale Eso incluirá el boss Ahí va ¿Y esto? Diferente tipo de escenario Guay Vale Me gusta De nuevo Excesivamente fácil Por la lentitud Del escenario ¿No? Tienen que acelerar un poco Darle un poquito más De frenetismo La verdad Es la única pega Que le estoy poniendo En el juego Por ahora Le falta frenetismo Sorprender a la audiencia Con una canción Participar por 20 monedas Sorprenderles Están encantados De escuchar tu canción Acerca de la De la calabaza caballero Te permiten entrar En la competición Gratis Destruiré todas las Hayden Popkins Vale Con tiempo límite Vale Tengo que romper Las calabazas Ok Me falta una No Me faltan dos Una daga A ver Hostia Que rápida es Uy La lanzas también Lo bueno Le falta frenetismo Y tal Pero hay diferentes Tipos de escenarios Está guapo eso Parece el lugar Perfecto para acampar Vale Recuperar 10% De tu vida Gastar 12 provisiones Y recuperar 20 Bueno pues nada Está guay Has descubierto una vieja Ay señor Es que intento pasarlo rápido Pero me cago encima ¿Sabes? Siempre elijo esta Has caído una terrible trampa Vida máxima Menos 10% Ah no es para tanto Tío Ahí me atacan también Vale Perfecto Toma Ah vale Fue la La bendición Que teníamos ¿No? Vale ahí Pollo Parad Parad Me falta rango He fallado Un arquero Eh La flecha se curva Cabrón Toma Ah ¿Y este tío? Eh Porque tengo Tengo como un poder ¿No? Ah no ¿Qué me pasa? ¿Y eso? ¿Y esa potencia De repente Que me sale? Oh Gracias Es mejor que el cóctel El cóctel no me gustaba Vale Puedo comprar esto Debería Provisiones Voy a comprarlo A ver Tacha Granada No Esto es una poti ¿No? Elixir de poder No me llega el dinero Vale Voy fuerte Boss Deep in the woods No one will hear your cry En la profundidad del bosque Nadie puede escucharte llorar Acércate Blackwood Cállate Te gusta un loco ¿Qué? Au 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 Ah Loco Ese combo No es legal eso Toma Tío Tío No sé ¿Qué es este poder, eh? No sé ¿Por qué me sale eso? Espérate ¿Es algo con el equipamiento? No No lo sé Toma Vuelto Tío El juego está guapo Está divertido Capitán From Es el siguiente enemigo, ¿no? Vale Nosotros vamos una silla Esta dice ¿Dónde vas? ¿Y esta de qué? Para poder desbloquear esto Supongo que hay que darle esto No sé Y esto incrementa el daño Delixir de poder 1% 1% Probabilidad de obtener Herramientas de los cofres Vale Me gusta Bandido Estos ya son monstruos, ¿no? Esto es un pulpo raro Esto es otro monstruo Qué guapo El juego es larguillo, eh Hacemos otro Otro nivel Venga, vamos a otro nivel Va Vamos a ir rápido A tope Full A ¿Sabes? ¿Qué haces, tontito? Golpeando el carro ese Es tuyo Es tuyo Ah, salen Te tiran una navaja Mira Socorro Toma 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 Buen Buen Span De X Voy a dar una hacha Es más lenta Pero hace más daño Es que Oh, no Vale, ¿qué es esto? No sé qué Vale Intimidar la audiencia Dale Pues nada Partir caras Os ponéis tontitos Pues Ya está ¿Tampoco te crees Que ha pegado mucho más esto, eh? Pega bien y tal ¿Qué haces? ¿Se acaba de comer un carbón o qué? Vale Toma Ah, que hay lobos también No, bueno ¿Qué ha pasado aquí? Nah, me lo hago fácil Eh, granada de hielo Prefiero las piedras Porque es directa, ¿sabes? La granada es como Y se puede fallar fácil Pero Combate Ah, que hay que ayudarle, coño Mira Pero ese sí que le echa cojones Y pega, eh El otro era un cacao Ese sí que le echa cojones Bueno, puedo acertar ¡Ey! Ese es el boss Del primer nivel Míralo Una versión más pequeña Pero es el primer boss Qué guay Toma Congelado Hostias Le han calentado la cara, eh Coño ¿Este dónde ha salido? Ya está, ¿no? Ole, ahí ¿Qué es esto de herramientas? Nice Dinerito Y un casco Voy rusheando, eh Voy rápido Herramientas Dámelas Construir un puente Go down the slot Eso seguro que es un combate, ¿no? Y una recompensa Uh, qué guapo esto Traje muy chulo El portal Supongo Sí Esta, como siempre Daño, ¿no? Cada ¿Cómo? Recuperas un 20% de energía O sea, la energía se recupera un 20% más rápido Durante 5 combates Está bien Quita, tonto Cállate, coño Son súper débiles Los lobetes Que te calles ¿Esto qué es? Póker Es un rapier Ah, el pinchito ese No lo quiero Estoy grabando Tengo audio, sí, ¿no? Otro evento Vale Throw stones and targets and destroy them within the timeline Vale Uh, la lanza, es mi favorita Desde luego Desde luego la lanza es mi favorita Me gusta el combo Me gusta el ataque fuerte Vale, encuentro ayudas esto Comprar 3 provisiones por 12 de oro Oye, lo del talento ese Me mola la lanza, tío Hostias Buenas, Heria Muere Joder Ay, que tiene armadura Esto es nuevo, ¿eh? Hello Soy inmunes al stunlock Mientras tengan armadura ¿Qué está ahí? Toma Aquí me han reventado, ¿eh? A ver esto No está aquí Vale, viene boss O seguimos avanzando hacia la derecha Seguimos avanzando hacia la derecha ¿Qué es esto? Un libro No tengo el talento del aprendizaje ¿Dónde se conseguirá eso, tío? ¡Puma! Dice Durante toda la noche Algo ha estado Rascando la puerta, ¿no? Te las apañas para poder dormir Vida en básico por ciento Bueno La tienda ¡Una pistola! Dámela ¿De talento o de curación? Vale No tengo nada de eso, ¿no? No tengo ningún cónsul No Vale, se viene boss Este es el jefazo, ¿no? De los bandidos ¡Eh! ¡Qué rápido! Tío, ¿qué es ese buffo que me sale? ¿Qué acabas? ¡Coño! 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 Te reviento ¡Uy, Dios mío! Se enfada, ¿eh? De nuevo ¡Dios! ¡Ah! ¿Puede ser cuando metes un doge perfecto? ¡Muere! ¡Muere! Puede ser cuando metes un doge perfecto Se te activa esa especie de contraataque, ¿no? Este es el siguiente boss Quick Boom Tus talentos son impresionantes, ¿vale? ¡Hurra! Un mago ha venido a ayudarnos, no sé qué Este nos dará una... Ahí está Incrementa la vida Incrementa las raciones de comida ¿Y esto qué era? Obtén dos premios del caldero del mago ¿Qué premios me da? No disponible Librería ¡Ah! Los diferentes eventos, las diferentes armas Vale ¡Hostia! Y bastantes cosas, ¿eh? Hemos desbloqueado esto en el bosque Hemos desbloqueado eventos nuevos Un montón de eventos nuevos ¡Eh! Está lindo, ¿no, chicos? Está bastante lindo Knights of Brave Land Gente, lo tenéis disponible ya en Steam Me ha gustado mucho Y seguro que entre amigos y tal Lo pasáis de puta madre Se puede jugar también online ¿Va como rara la cámara o soy yo? Soy yo Espero que lo hayáis disfrutado Deja tu pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos ¡Chao! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exacto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.